¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Episodio 45 de este podcast de Kill Team Centrado en Latinoamérica principalmente Aunque, como saben, siempre traigo contenido Bastante amplio para todo el mundo Y hoy toca una nueva guía De 0 a 10 con mi Kill Team favorito Mi facción favorita Los Corsarios Los Corsarios del vacío, creo que se llama, ¿no? El nombre oficial Febrero está un poquito desaparecido Me estaba costando un poco sentarme a editar Pero bueno, ya he conseguido sacarme algunos contenidos anteriores Viene ya un nuevo episodio de Kill Team Y como siempre, lo primero, agradecer a los patrocinadores A Aldo Escalante, que por cierto Es la persona que me pintó estos bellísimos Corsarios Aquí les dejo el Wayseeker La miniatura yo creo que más, más, más bonita Tiene un freehand alucinante Ahí como de pavo real y el estándar también Es increíble Así que nada, ya saben Aldo Escalante Aldo Barra Baja Escalante Barra Baja En Instagram Para que le pinten sus miniaturas tan bonitas como estos Corsarios Además, KRB Studio Empresa mexicana Que hace material de todo el juego Desde match, escenografía, tokens, marcador de objetivo Cualquier cosita de muchísima calidad Y Dova Cruz Dova Cruz, otra empresa también mexicana Esto que manda a todo el mundo Y es que hace tarjetitas para tus Kill Teams Igual que ahora los filos de Kane Y los scouts Traen sus propias data cards con los ploys y todo Bueno, pues él hace todo ese material Además con las imágenes de sus facciones Así que aprovechen, contáctenle Porque es de muchísima calidad Y muy, muy bonito De verdad, muy personalizados y muy bonitos Como saben, siempre que hago estos de 0 a 10 Me gusta mucho Bueno, no Como es norma obligada Al menos haber jugado 10 partidas con ellos Para poder traer una guía introductoria Para todos aquellos que se quieran Que quieran comenzar con esta facción ¿Vale? Bueno, Corsarios Bueno, es la facción que más he jugado Sin ninguna duda Además, los he jugado tanto en torneos en México Como en Boss Major Me parece en Madrid O mínimo uno El de 90 y pico personas Llevé Corsarios Lo he llevado al Mundial de Atlanta También fui con ellos Ya hay un episodio hablando justamente de ellos Así que siento que es una facción Con la que sin duda Es la que más experiencia tengo Hubo un rato totote enorme Que dejé de usarlos Pero bueno Volví a retomarlos justo antes del Mundial Una partidita Y me fui al Mundial a disfrutar Y a divertirme como un niño chico Con ellos Y me fue muy bien O sea que al final Es una facción que juego mucho Que he jugado más antes que ahora Pero que volví a jugar Para justamente empezar a adaptarme otra vez Y volver a traer esta Y poder traer esta guía Para todos ustedes Así que nada Espero que terminen Tan emocionados con ellos como yo Y ojalá les gusten mucho los Corsarios Y se animen a comprar Porque son miniaturas bellísimas Y a jugaros en mesa Bueno, aspectos generales Aspectos generales Vamos a hablar de lo obvio Son nueve operativos Así que ojo A la gente que está acostumbrada A jugar con midrange De más operativos O con hordas De pronto se les puede hacer Un poquito pesado Jugar con nueve operativos Lo bueno Para todos aquellos Que vienen de jugar élites O todo élites De poquito número Como seis Es que Tenemos ese dash gratis Que simula Más o menos Tener tres APLs Por tanto El paso de élite A Corsarios Es bastante más fácil Donde a lo mejor No es muy fácil Es el último punto Que dejo ahí Que son más frágiles Al final no dejan de ser El Fort del Espacio No dejan de ser A Eldari Viven ocho Y tienen salvación Cuatro más A poquito Que haya un poquito De AP AP1 O un Volter Que saque dos críticos De pronto te puede matar Si tú no tienes una tirada Buena En defensa Por tanto Ojo con ellos Porque son bastante frágiles Algo muy bueno En mi opinión Es que tienen especialistas Muy marcados Para bien y para mal Sin embargo Todos Más o menos Todos son competentes Tanto en disparo Y en melee Algunos son De rasgo alcance Y otros van a ser De corto alcance Los cortos alcances Tienen pistola suriquet Que es como un Volter Quiero con Rendin Entonces Bueno No está mal Dispana 3 3-4 Con Rendin Puede salir bastante daño Aunque es un poco complejo Confiar demasiado En esos disparitos ¿Por qué decía Que para mal? Bueno para mal Porque llega un momento Donde si metes todo especialistas No tienes ningún palmero No tienes ningún chico básico En la mesa Y por tanto Es dolorosísimo Tener que decidir A quién llevamos A los objetivos Donde sabemos Que van a caer Un disparo Desde un Vantage Donde sabemos Que el rival Me va a cargar después No hay nadie sacrificable Entonces Entre que no hay bien mucho Y que no hay nadie sacrificable De pronto Tienes que tomar decisiones Un poquito complicadas TACOPS Bueno hablemos De las TACOPS Pueden jugar Dos de las mejores Yo creo Seek and Destroy Y Recon Seek and Destroy Te obliga a llevar Un juego más ofensivo Como hemos visto Es un Kill Team Que es muy competente Tanto en melee Como en disparo ¿Vale? Hay muchísimas espadas De energía O armas muy similares Por lo tanto En melee Nos desenvolvemos Muy bien Y Recon Con todo ese movimiento Que tenemos Con los Dashes Y con los Ploys Pues sin ningún problema Vamos a poder llegar A muchas zonas del tablero Para poder puntuarlo Entonces Algo muy muy determinante Es que tenemos que entender Que somos un Kill Team Que destacamos Brillamos por movilidad Y por nuestra capacidad De puntuar Con Recon Porque nos podemos mover Con Seek and Destroy Porque vamos a poder llegar A esos operativos A los que necesitamos matar ¿No? A ese líder Que está oculto De la cobertura Bueno Le podemos flanquear Y conseguir un disparo limpio Ese guardia Que O bueno Si activamos antes Y lo matamos O que se esconde También podemos llegar A por él ¿No? Entonces Rout Robin Ranks Hay un montón de cositas Que nos vamos a poder Acercar mucho al rival Y poder llegar a las zonas del tablero Para poder puntuar Luego hay una Dejo una broma Que es que Creo que todo jugador De Corsario ha vivido Es que el rival Nos pregunta Oye aquí llegas Y sin saber Donde estás llenando Tú tienes que decir sí Porque efectivamente Siempre vamos a tener Modos de llegar A lugares del tablero ¿No? Algo loquísimo De punto a punta No Pero creo que ya Me entienden Y muchas veces Vamos a escucharlo de No sabía que podías llegar aquí ¿No? No sabía que llegarías aquí Y Este es un punto Importante Que quizás No sea para todo el mundo Y es que Vivimos de sorprender Al rival Creo que muchos Kill teams Tienen esos ploys O activaciones O algunas habilidades propias Que van muy de Bueno Ah Sorpresa ¿No? No te lo esperabas No te acordaste Bueno Corsarios vivimos de esto Tenemos muchas cosas Que van en esa dirección Y ahí pongo Ojo Por varias razones Una Si el rival Se tiene muy estudiado El 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 Pairing Pues nos va a costar mucho Poder Desenvolver nuestro juego Y segundo A veces Está lo que se conoce Como el feels bad ¿No? Como eso que Haces Que castigas al rival ¿No? Te aprovechas de una Algo que no se ha dado cuenta Y es doloroso Y es que vivimos de eso ¿Vale? Luego veremos un poquito más de ello Dificultad Media-alta ¿Vale? Creo que tiene un Creo que contra alguien Que sea de un nivel bajito Podemos jugar muy fácil con ellos Y podemos Dominar mucho la partida Pero cuando nos empezamos a enfrentar Contra paintings complicados Y contra gente de más nivel Aunque el painting sea incluso favorable Se nos puede complicar Muchísimo 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 O sea Yo recuerdo Algo que hemos dicho siempre Es que a los corsarios Se les da muy bien la élite ¿No? Y ya veremos que Efectivamente es así Yo recuerdo Cuando se habían intercesores Que estaban todavía muy fuertes Y luego los nerfaron un par de veces Era dolorosísimo Jugar corsarios contra ellos Ojo Que gente que sepa utilizar bien Y aprovechar bien sus fortalezas Y mitigar un poco las tuyas Te pueden hacer pasar Una muy mala partida Roster Esto es fácil En el roster vamos a meter Todos los especialistas Y solamente Uno o dos palmeros Con rifle máximo La verdad Creo que muy poquitas veces Los he sacado yo Y va a ser sobre todo Para tratar de Luchar contra hordas de disparo O de hordas de melee ¿No? Donde Sabemos que nuestros Rifles suriken Pueden hacer mucho daño Entonces Contra el airpox Contra el culto De pronto Contra las cabras Subirnos Y empezar a meter un montón De disparos Puede funcionar ¿De acuerdo? Pero normalmente Casi siempre vas a meter en mesa Todos los especialistas El líder Casi siempre Con el neuro disruptor ¿Vale? Es un super arma P1 Mete mucho daño Puede meter Stunt Entonces Tiene un montón de cositas Que siempre lo querés en mesa El rifle ¿Por qué lo querríamos? De nuevo Contra hordas Porque además Disparamos al 2 más Entonces Es bastante fiable Que podamos matar Una miniatura De poquita vida Y poquita salvación Con el líder Fácilmente Y la otra Gran decisión Que hay que tomar Es el gunner ¿No? El gunner Tenemos el blaster Que va a ser contra élites Y contra algunos midrange O el shredder Que tiene blast 2 Y por tanto Contra horda Y contra algunos midrange De poquita salvación Podemos hacer mucho daño Encerrados Sobre todo Lo vamos a querer Luego vamos a hablar Un poquito más De cada operativo ¿De acuerdo? Pero Este es el roster Que tienen que tener Entonces Con 10-11 miniaturas Más o menos Van a tener todo Sobre todo Si en la zona Donde ustedes juegan No les importa mucho Que el operativo Tenga el blaster montado Y tú le digas Ah no Va con el shredder ¿No? Si viven En un mundo maravilloso Donde eso ocurre Con muy poquitas minis Pueden estar jugando Corsarios De hecho Si quieren pasar De los palmeros Con solo una cajita Pueden jugar todo Intercambiando algún cuerpo Y todo perfecto Pasamos ahora al equipo Vamos a ir analizando Algunos aspectos del juego Para llegar un poco A su estilo ¿Vale? El estilo El cual Los Corsarios Han sido diseñados Y quieren que sean jugados Comenzamos con el equipo Y fácilmente Puede ser lo peor Que tenga este Kill Team ¿Vale? Y de verdad lo digo Muchas veces siento Que son 10 puntos Que no estoy aprovechando Absolutamente nada O muy muy poquito ¿No? Cuando con otros Kill Teams Joder Es que puedes acabar Hasta necesitando más puntos Porque todo es tan bueno Que lo quieres todo Bueno Lo primero Capa de Sniper En abierto Lo vamos a querer Prácticamente siempre Si no siempre El 99% de las veces Y es que nos da Super Conceal A nuestro Sniper Además Sniper Que cuando es disparado Por tanto con un indirecto Si está detrás de cover Vamos a poder tener Dos dados de defensa Así que de verdad Se hace un operativo Super rocoso Que el rival Le va a dar problemas Por la amenaza que genera Y por otra cosita Que vamos a hablar Un poquito más adelante Después El casco del Wayseeker El Helmet No sé qué No sé cómo se llama el nombre Perdón Lo que nos va a permitir Es poder No recibir las heridas mortales Cuando intentemos Castear el segundo Poder psíquico Con el Wayseeker Es bueno llevarlo Si en alguna ocasión De pronto vas a querer hacerlo Pero muchas veces Como queremos movernos mucho Queremos aprovechar El meter un ángulo Que el rival no estaba viendo Llegar a tener visibilidad Con un operativo Para meterle rayo congelante Muchas veces No vamos a utilizar El segundo Poder psíquico Pero Tenerlo ahí Por si acaso Y poder evitar Esas heridas mortales Puede suponer Que nuestro Wayseeker Luego sea one shoteado O se mantenga en mesa Un poquito más Entonces También va siempre Después Granada Pues prácticamente Siempre Aunque sea solamente Para generar un poco De amenaza al rival Sobre todo Encerrado Sí Porque ese Blast 2 Con Lethal 5 más Va a dar Va a hacer daño Un poquito Puede rematar unidades Puede generar Que el rival No esté cómodo Y se coloque De otro modo Bueno En abierto contra élites Pues obviamente No es útil Pero es que realmente No tenemos muchas más cosas Vamos a verlo ahora A continuación Tenemos la salvación 5 más invulnerable Al líder Que lo mete en área Son 3 puntazos Es 5 más Salvo que Por ejemplo Encerrado Yo a veces Si lo saco Si el rival Tiene AP Y sé que va a estar En cobertura Y que el rival No va a poder llegar A dispararme en la cara De pronto Poder generar Ese 5 más en área Está muy bien Y hay un combo Muy interesante Que es poner al líder Junto al sniper Por tanto Aunque le metan Un AP 1 Va a poder salvar Directamente Los dos dados Sin tener que tirarlos Si está en cobertura Por tanto De nuevo El sniper Sobrevive mucho más No está mal No está mal A veces te va a funcionar Pero ese 5 más Es que es muy pobre Luego tenemos Otros dos equipos Uno que te da Salvo 3 más Contra blast Y torren Bueno Y después tenemos Las espadas Que las espadas son 3 ataques Al 3 más Daño 3-4 Es decir En lugar de ir a puños Y hacer 2-3 de daño Hacemos 3-4 ¿Para qué sirve? Bueno Se lo pones a un gunner Y de pronto Pues cargas contra algo Sabes que a 3 Con un daño 3 Lo matas Y en lugar de disparar Bueno Pues le metes El cuchillazo O si algo te carga No sé Es que es muy poco útil Si nos dieran Un dadito más Sería mucho más interesante Aunque hiciéramos Igual de daño 2-3 Porque nos permitiría Utilizarlo Para facilitar O asegurar Parreos Parrear en combate Cuerpo a cuerpo Entonces si al rival Se le cae un poquito La mano Te metes dos impactos Recibes uno Parreas el otro Y sobrevives Entonces Bueno Y luego tenemos Uno muy específico Contra poderes psíquicos Que la verdad 0 unidades de veces Lo he utilizado Todo lo demás Lo he utilizado Bueno El blast torrent Tampoco lo he utilizado nunca El resto Todo lo sí Lo he utilizado Pero como digo Salvo la capa sniper Todo lo demás Es como La granada Si la granada También depende del pay Pero de verdad Que de 10 puntos Sientes que utilizas bien 2-5 como máximo Bueno Pasamos entonces A los strategic ploys Que como saben Son esos que se juegan Al inicio del turno Y tienen un impacto grande Que dura mucho tiempo Antes de nada Hay una cosa Que hemos dicho Muchísimas veces Todos los corsarios Y es que Es que siempre Nos tenemos que guardar CPs para repetir Dados en ataque O en defensa Porque al final No tenemos mucha capacidad De ser fiables Y es que aunque vamos A 3 más Pero con prácticamente todo La caída de mano Está ahí Y muchas veces Necesitamos meter Al menos 2 dados ¿De acuerdo? Por tanto necesitamos 3 impactos Porque contamos Con un parry del rival Y a veces Es que no se logra Entonces Si es cierto Que queremos CPs Para guardarnos daditos Ahora bien Ahora bien Sobre todo Si vas con Seek and Destroy Si vas con Recon Vas a querer Mucho más Utilizarlo En otros ploys Que vamos a ver A continuación Primero Planders Planders Es el que te permite Elegir 3 operativos Y hacer un dash Con ellos Hacia el objetivo Más cercano De media Vamos a querer Utilizarlo Dos veces ¿De acuerdo? Una puede ser Al inicio de la partida ¿Vale? Para evitar Por ejemplo Despliegue Donde la mesa Era un poquito mala ¿No? Donde a lo mejor No estábamos en cobertura O no tenemos cobertura pesada Y estamos delante De un vantage O queremos avanzar Para tratar de amenazar Un flanqueo ¿No? Y meter un Alpha Strike O llegar a puntos Donde a lo mejor No podíamos llegar normalmente Etcétera Etcétera Creo que todo el mundo O sea jugar Se entiende bastante bien Entonces Uno al inicio de la partida Puede ser muy factible Pero Un uso muy bueno Es Cuando vamos a empezar El turno ¿De acuerdo? Y vemos que tenemos Operativos que se han expuesto Sobre todo si hemos perdido La iniciativa Podemos pagar Este CP Para llevar A esos operativos En dirección Hacia objetivos Y a lo mejor Quitarlo de línea de división O oscurecerlos O ponerlos en cobertura Para que el rival No tenga tan fácil El que nos lo pueda matar ¿Vale? Entonces Es una Tanto un ploy Ofensivo Como defensivo Y es muy importante Esa parte defensiva Tenerla en mente Porque literal Puede darte partidas ¿No? A veces vamos a jugar Yo siempre juego Ya verán Pensando que voy a perder La iniciativa del turno 2 Por tanto Siempre estoy colocando Los operativos Pensando en plunder ¿No? Dice bueno Me voy aquí Y si sobrevive Lo voy a poder esconder Luego con plunder Así que es muy muy determinante Como vamos a colocar Después tenemos Outcast Outcast Ha sido Buffeado Ha sido buffado Hace poquito Y bueno No creo que sea un cambio Súper mega Determinante Porque así Al final Si juegas Bien abierto Ocupando mucha mesa Más o menos Lo ibas a poder generar ¿No? ¿Qué es? Bueno Cuando hacemos una tirada Tanto de disparo Como de Como de cuerpo a cuerpo Y estamos a más de 3 pulgadas De un compañero ¿Vale? De otro corsario Amigo Si sacamos un crítico Un fallo Lo podemos convertir en éxito Antes era distancia 6 Y bueno Este es todo mejor Que encerrado ¿No? Donde a lo mejor Tú hacías una acción Con un elfo Y el rival luego No podía responder directamente Porque obviamente Hay paredes Entonces a lo mejor No podía dispararlo No podía hacer alguna cosa Contra ese operativo De pronto ibas con un segundo elfo Para rematar algo Y se le complicaba ¿No? Entonces ahora con distancia 3 O bueno A más de 3 Es más fácil Poder triggerear Siempre O casi siempre A Uzcash Bien No creo que sea El grandísimo cambio Que necesitaban los corsarios Porque necesitan sacar Ese crítico Pero bueno La parte buena Es que como muchos de ellos Van con espada de energía Al sacar 5 más En melee somos mucho más fiables Pero En disparo No nos aportan mucho No hay una grandísima diferencia Ahora Con las granadas Y con el blast Del Shredder Cambia la cosa ¿No? Porque ahora sí podemos jugar Un poquito Más protegidos Más cerquita De otros operativos amigos Y seguir beneficiándonos De De Outcast Entonces Bien Entre 1 y 2 dados Lo vamos a querer Sobre todo porque Es la única cosa Que tenemos para asegurar Un poquito Nuestra parte ofensiva Aunque jugamos Recon Necesitamos matar cosas Así que Importante guardar CPs para ello A el Dari Que ahí me faltó una R Agility Un poco situacional He puesto 1 Pero realmente puede ser Un 0 o 1 ¿Vale? Antiguamente Se usaba mucho más Para Sobre todo porque Había una Un attack up De Recon Que tenías que hacer Una acción de misión En los bordes Del tablero Ahora Como eso ya no está A veces no es tan determinante El tener más un movimiento Bueno Más uno Más un pulgada Tanto al dash Como al movimiento Lo que ocurre con este ploy Es que te restringe A la hora de ser ofensivo Porque si te beneficias De ese movimiento extra No puedes disparar Ni puedes combatir En cuerpo a cuerpo Entonces ¿Cuándo lo vamos a querer utilizar? Básicamente Para jugar Recon ¿No? Para jugar Recon Únicamente ¿No? Cuando necesitamos llegar A poner un transpondedor Necesitamos meter al correo Al courier En la zona correspondiente Es de las O subir a un vantage Es de las poquitas ocasiones Donde diga No mido No llego Necesito pagar Al dar el agility Para asegurarme Puntos de Detacops Otra acción Donde podemos valorarlo Es en mapas Donde necesitemos llegar Muy rápido A los objetivos Para ganar la carrera Por ejemplo De puntuación Por ejemplo Jugando el loot ¿No? Esos objetivos Están en mitad del tablero Pues de pronto Dándonos esa pulgadita extra Más el dash de Recon Que habíamos jugado antes Podemos llegar a puntos Lootearlos Y con el dash Escondernos ¿No? Entonces Para llegar a puntos Seguros Es otra utilidad Yo la verdad No lo priorizo Casi nada En mi estilo de juego Prefiero mover mejor Y pensar un poco A futuro Para colocarme mejor ¿De acuerdo? Porque quiero tener Siempre disponibilidad De poder meter Algún dispor O algún combate Si lo necesito Y por último Rapid Strike Que yo realmente Lo he usado Creo que cero veces En mi vida Que cuando atacamos Contra operativos Que ya han sido activados Podemos pasar Un normal a crítico Suena muy bien Suena muy bien Pero No sé Es que al final Contra élite Por ejemplo Que es donde más Necesitas sacar Ese daño adicional Y demás Para que no te parree Y no te mate a ti Y tú puedes hacer Mucho más daño Al final Quieres atacar A cosas que no han sido Activadas todavía Para quitarle activaciones Y después vas contra ellos No sé Yo es un ploy Que no priorizo para nada ¿De acuerdo? Y vamos a ver Si los Tactical Ploys Que como saben Esos que Los usas en momentos Muy puntuales Que tienen normalmente Un efecto muy fuerte Veamos si también Van en esa misma dirección ¿No? Entonces Primero tenemos Light Fingers Que es un ploy Que los que jugamos Recon Nos encanta Porque nos permite Hacer una acción De misión Totalmente gratis Así que Es casi como Tener 4 APL ¿No? Es muy muy útil Encerrado Para poder abrir Puertas gratis Y el rival No sabe Con qué elfo Lo vas a querer hacer Entonces No puede jugar Muy seguro Porque en cualquier momento Un elfo puede hacer Una mega activación Que no te esperas Sobre todo Si está el líder cerquita Y haces un GA2 Por tanto Muy buena Para transpondedor Para recover item Esas cosas Que necesitan APLs adicionales Estos señores Lo pueden hacer muy bien Para loot Para la misión A Y para la misión B También ¿No? Porque puedes hacer Movimiento Das Looteo Y te disparo O te combato Entonces Hay muchas cositas Que se pueden hacer Con light fingers Y siempre hay que tenerlo Muy muy pendiente En la cabeza Cuanto antes lo usemos Para tener mucho impacto Mejor Pero por otro lado Cuanto más lo podamos retrasar Más incertidumbre Generamos en el rival ¿No? De dónde lo va a usar Lo va a usar aquí Y a veces Yo he sentido Que he obligado Al rival A tomar decisiones A priorizar activaciones Que no quería hacer Como por ejemplo Ir a un punto Ir a un punto Y tocarlo ¿No? Y hacer loot Porque si no iba yo A llegar a Movimiento Das Loot Y meter un disparo Muy importante Entonces Él va a mirar Qué activaciones Muy potentes Tenemos Abrochando Light fingers Y en principio Lo vamos a condicionar Para tratar De contrarrestarlo O así es como Yo jugaría Si me enfrentara A Corsarius ¿Vale? Después Deadly Ambush Importantísima He puesto 1 y 2 Pero realmente Tenemos que tener siempre Un CP guardadito Por si acaso Y es ese ploy Que lo han mejorado Es ese ploy En el que Cuando un rival Termina su movimiento Un movimiento Del tipo que sea Cerca de un operativo Nuestro Podemos pagar un CP Y hacer una carga De hasta 3 pulgadas Más el rango De amenaza 4 ¿Vale? Entonces es un rango Es un rango 4 Real Y si cargamos Pues entonces El rival ya no va a poder Poder disparar Se usa para eso Entonces lo típico De nos van a disparar En la cara Bueno pues Pago un CP Te cargo Y de pronto Ese gan Que me va a meter Un plasmazo En la cara O un melta De pronto Me tiene que combatir Si quiere A puños Y podemos hacer Que muchos operativos Nuestros sobrevivan Y como se atrevan A atacarnos En melee De pronto Le damos el susto Porque tenemos operativos Que pueden recibir Cierto daño Hacer algún parry Y meter muchísimo daño Después Si los dados Entran Entonces Bien Siempre 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 un CP En la mente De acuerdo Siempre guardadito Por si acaso Y que el rival Sepa que lo tenemos ahí Para también Condicionarle mucho Lo gracioso Es que mucha gente Se olvida de este De este ploy Así que Bueno Podemos jugar mucho En torno a ello Sobre todo Ahora que ha sido Buffado No saben La de partidas Que me ha dado Este 3 de ambos Porque esa activación Fuerte de un rival De un melta En la cara Te pago CP Ya no me disparas Y luego te mato Me subo un vantage Te puntúo Es que me acuerdo De esta jugada Del mundial Contra Blooded Me vino a disparar El líder en la cara Le cargo Creo que me quiso Combatir Por si me mataba Porque si no Le iba a ganar La partida seguro Le mato yo Y luego hice Das Punto de transpondedor Me subió un vantage Y punto de vantage Entonces De verdad Buenísimo 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 A continuación Tenemos uno Que es muy situacional Que es One step ahead Es el que puedes cambiar Hasta dos operativos En la fase de despliegue De acuerdo Para cambiarlo De lugar Y cambiar Si quieres también La orden Esto Puede ser muy bueno En cerrado Si nos conocemos bien El mapa De acuerdo Y si Le mandamos un mensaje Al rival De mira Te quiero hacer aquí El Alpha Strike Que se usa Luego lo explicaré Un poquito mejor Con el líder Aprovechando el GA2 Te abro puerta Y el otro llega Movimiento Das Abre puerta Con Light Fingers Y te mete un disparo Entonces el rival dice Ah me lo ha colocado aquí Ya sé que viene por acá Bueno Puedes pagar un ploy Puedes pagar un CP Perdón Para usar este ploy Los cambias A otro lado de la mesa Y le metes el Alpha Strike Por otro sitio ¿No? Tiene mucha utilidad También de pronto Que cometes un error Desplegando Esto no debería ocurrir Jamás de los jamases Bueno Otro ejemplo Podría ser Que el rival Ha visto que tienes Muchas cosas en Conceal No tienes un engage En alguna zona de la mesa Puedes pagar Para tener un engage En esa mesa Tu operativo Sigue detrás de un muro De octarios Y te subes Y te subes Y disparas Entonces Por ejemplo Eso también se puede aprovechar Un fallo De despliegue del rival ¿Vale? Y por último Opportunistic Fighters Que es cuando te hacen Un fallback Tiras un 2 de 3 Y haces heridas Muy poquitas veces Lo vas a utilizar Salvo gente Que no se acuerda De este ploy Nadie se acuerda De este ploy Ni yo me acuerdo De este ploy O sea De verdad Lo he usado Otras veces Nunca me acuerdo Y a lo mejor Alguna vez Me ha merecido la pena Pero bueno ¿Cuándo te merece la pena? Cuando el operativo rival Está a 1 de vida De la partida ¿No? Dices Matar este operativo Que si ya se va Me va a lootear Y me gana la partida Bueno Pues te lo juegas Obviamente ¿No? Entonces Pongo un 0 No lo tengan muy en mente Pero bueno No se olviden Por si acaso Es muy determinante En alguna partida En cuanto a las TACOPS Primero vamos a hablar De las propias Que están ahí En letra negra Para los de YouTube Y hay un problema La 2 y la 3 No O sea Ni lo contemplen Porque supone hacer cosas Que no quieres hacer Que es recoger cosas Son muy complicadas No Queremos hacer Otras cosas Por la mesa Y la 1 Que es Ir por delante En puntos de victoria Que el rival En turno 3 Y en turno 4 Antes era mucho mejor ¿Vale? Antes era mucho mejor Porque el loot Por ejemplo Solo le puedes hacer loot 3 veces Por tanto Empezar de una forma Muy agresiva A puntuar loot Más o menos Si luego puntuabas De una forma consistente El resto de Tus TACOPS Y el turno 2 No la cagabas muchísimo Y te mantenías Prácticamente te aseguraba Empezar turno 3 Y turno 4 Por delante En puntos de victoria Era muy buena Y yo la he jugado muchísimo Sobre todo me acuerdo Encerrado De hacer locuras Con el Wayseeker Para potenciar Que esa TACOPS Se puntuara Y asegurarme Dos puntitos ¿No? Ahora mismo En mi opinión No merece tanto la pena No merece tanto la pena Salvo por ejemplo Contra élite Si sabes que Te quiere hacer un 3-3 Y a lo mejor Tú vas a poder Generar un disparo En la cara Con el tipo De la pistola plasma Entonces ahí haces un Pero aún así Yo siento que te condiciona A ser demasiado agresivo Cuando no lo necesitamos Tanto A la hora de puntuar En mi opinión Para Sigan Destroy De verdad Las buenas Yo creo que cualquiera Que me esté escuchando Ya sabrá de sobra Cuál es este arquetipo Y cuáles son las buenas Ahí pongo Guardia Roman Ransag Headhunter Routh Las buenas Las que solemos jugar Siempre La que es matar al rival Pues funcionan bien Son operativos Que manan al 3 más Que meten bastante daño Tienen gente Que mucha capacidad De hacer de un 100-0 A una metida al rival Por tanto está bien No es mucho mi estilo Yo soy más de Recon Y es que a Recon Prácticamente todo nos funciona Item 100% Porque Siempre va a haber Normalmente un poquito Algo de pesada Donde vamos a poder llevar Al ninja Al Shadowrunner Que como vuela Vamos a poder meterle Mucho movimiento Llegar al punto Lootear Recoger el token Si hace falta Usando Lightfinger Si lo necesitamos Y hacer el Dash Para escondernos En algún sitio Vantage Con el movimiento que tenemos Lo podemos hacer Transpondedor Más de lo mismo Cubrier Más de lo mismo Ocupar de habitaciones Tenemos mucha capacidad De tener mucho impacto En una mesa Por tanto es muy factible Que podamos hacerlo encerrado Así que Recon Para mí es la respuesta De verdad Es muy buen Kill Team Para puntuar Recon Se lo súper recomiendo Yo prácticamente Casi siempre juego Juego esto Y por tanto Hemos visto ¿No? Equipo Hemos visto Las Tag Ops Hemos visto Los Ploys Hemos visto un poco Por encima De los operativos Muy por encima Ahora voy a profundizar Más en ello Creo que ya estamos Capacitados De decir Ok Pero ¿Qué estilo De juego Tiene esta gente? Pues es obvio Muchísimo Muchísimo Movimiento Y tenemos mucha capacidad De puntuar Y puntuar Y volver a puntuar Es clave Poder utilizar Bien Estos Tenemos mucha capacidad De generar mucho cambio En algún lugar O generar una cantidad De puntos Brutal ¿No? O sea Ese movimiento Te luteo Te hago un DAS Te hago transpondedor Y encima te meto un disparo Esas grandes Power Plays Son muy muy importantes Y por último Que quiero hacer mucho hincapié En esto Es el Gocha ¿No? El Gocha Que es el Ah Te pillé El No te acordaste de esto O no te diste cuenta de esto Todos los Los Kill Teams Tienen algo así O prácticamente todos ¿De acuerdo? Pero es que Corsarios Tiene demasiado Y personalmente Hay que tener cuidado Con esto Porque hay mucha gente Que no va a estar feliz ¿Vale? Buscar siempre El fallo del rival Está complicado ¿No? Y tanto Tanto para atacar Tú Y generar ese Super Mega Alpha Strike Como para protegerte ¿No? Con ese Deadly Ambus Con ese No sé Le obligamos a tomar una decisión Mala Usamos Planders Para escondernos Y de pronto Se queda expuesto No va a poder hacer nada Su primera activación Va a ser Esconder ese Plasma Bueno Está bien Es el juego Es el juego Lo que tenemos que tener En cuenta Es que es nuestro juego Y el rival Tiene que tenerlo en cuenta ¿No? Y por eso pongo ahí He escuchado 20.000 millones de veces Solamente perdí Porque No me acordé De que podías hacer esto Y yo digo O porque tú me hiciste Este Deadly Ambus Esta carga fantasma Y solo me ganaste Por esto Y yo Hostia Hombre Claramente supuso algo Esa jugada Pero quizá también Yo soy bueno ¿No? Y he generado Que tú tengas que Venir aquí A dispararme A dos pulgadas de mí O Para obligarte a cosas O si no Si no lo hacías Yo te iba a hacer mucho daño Entonces yo te gasto Es decir ¿Vale? O sea Cuidado gente Los que jueguen contra corsarios De no caer muy fácil En esta trampita Porque es quitar mucho mérito Al jugador corsario ¿Vale? Ahí lo dejo Y ojo También el corsario ¿De acuerdo? Pongo el corsario Porque me ha pasado Un montón de veces Y dices Ah tengo un alfa strike Me acuerdo Una partida contra crud Me acuerdo Vamos Ronda 1 de un torneo Contra crud La escenografía No estaba mal Pero hubo un momento Donde tenía que aglutinar Muchos crud Y había un par Que si yo conseguía Ganar cierto ángulo Lo veía Pues nada Uso plunders Uso Cambio de orden Movimiento dash Usé outcast Disparé con el shredder En área A los crud No maté A ningún crud Y creo que disparé A 4 o 5 crud Porque como tienen pena grande Además De 28 El rango era Bastante grande No maté A ningún crud Gasté 3 3 ploys O sea 3 cps Me parece Y me tocó remontar Como un cabrón Toda la partida Entonces ojito Porque luego el corsario También puede decir Es que solo perdí Porque hice el alfa strike Y no me entró ningún dado ¿No? Pues sí Y ahí está un poquito El ¿No? La apuesta De que al final Hay que tirar dados En esto ¿No? Entonces ojito Ojito Tanto rivales Como corsarios En no caer muy fácil En el solo perdí por Porque nuestro juego Es así ¿De acuerdo? Y es importante tenerlo Alfa strike Importante Encerrado Hay que estudiar los mapas ¿Vale? Hay mapas Yo para el mundial Me preparé mucho esta parte En mapas Hay alfa strikes Muy obvios Hay alfa strike Que el rival No se puede esperar O sea No se espera Si hacemos ciertas mediciones Importantes Interesantes Y no es nada obvio Para el rival Pero normalmente Nos va a requerir Gastar bastantes Ploys Bastantes CP Si es que queremos Asegurarnos El poder hacerlo Y tener impacto Entonces ojito Porque luego Nos puede tocar Remar Y se nos puede complicar Y en abierto Pues va a tocar Analizar muy bien La mesa ¿No? Entonces Luego lo vamos a ver Un poco el plan de partida Pero en abierto No es tan obvio Comenzamos ya A analizar los operativos Un poquito más en profundidad ¿De acuerdo? Los palmeros No hay mucho que decir Casi nunca van a salir Si sacas un palmero Es con rifle ¿Por qué? Porque casi Todos los operativos Especialistas después Tienen más o menos Pistola suriken Y espada de energía Y si no tienen eso Es que tienen algo Muchisísimo mejor Gunners Bueno Ya hemos hablado El blaster Contra élites Y algunos midrange Por ejemplo Orcos ¿Vale? Por mucho que puedas Amedecer con el shredder Que de pronto Vas a generar Es que entre Que tienen el skull cavall Que se van a guardar Un dadito Que viven 10 Que tienen el jazz scratch Es que la tirada No te sale tan bien Como tú quieres Al final acabas Con 2-3 orcos Pongamos Si quieres Un poco tocados Y no has tenido Ningún impacto ¿Vale? Entonces En mi opinión El blaster Es mucho más importante Porque te puedes Bajar a un orco De un hit Y es súper importante Sobre todo Ahora que tienen 11 activaciones ¿Vale? Porque van con el Garrapato Y con el ninja Este en oculto Poder quitar Activaciones Para tratar de igualar Y equiparar Un poco Es súper importante El shredder Bueno Encerrado Es muy bueno Porque ahí así El daño 4 Salta mucho más fácil Con ese letal 5 más Y con el rending Que nos han puesto ahora Que nos han bufado Menos mal Contra hordas Obvio Y contra algunos Mid range Mid range Por ejemplo Como El ucidian Como otros elfos ¿No? Nos puede venir muy bien Porque el daño Ya si entra En esa categoría Donde puede entrar Mucho más fácil Y ese punto Donde hay suficientes Miniaturas Como para que Tenga un problema De colocación Y tenga que midir Muy bien ese blast ¿Vale? Buscar siempre El alfa strike Normalmente El alfa strike Lo vamos a querer hacer Con el shredder ¿Vale? Para tratar de generar Una Buscar una bola Muy grande En primer Nada más Despegarla El rival Y generar Ese disparo Y Muy tener en cuenta El ascensor ¿No? Muevo a un vantage Disparo y con el dash Me dejo caer O movimiento Disparo Y con dash Me escondo Importantísimo Sobre todo Que dices Bueno Lo dejo para Última activación Movimiento Dash Gano un ángulo Meto el disparo Ok Pero Siempre piensa Que ese operativo Te va a morir Entonces Tiene que merecerte Muchísimo la pena Que ese operativo Te pueda morir Porque vas a perder Iniciativa del turno 2 Yo De verdad Siempre juegan Pierdo la iniciativa Del turno 2 Porque es un operativo Muy importante Es un operativo Que mete muchísima presión Tiene mucha capacidad De meter mucho daño al rival Y generar mucha De disuadir De que tome ciertos movimientos Ciertas acciones ¿De acuerdo? Entonces Que le sale bien Y gana iniciativa 2 Si consiguen meter un disparo Extra adicional Bueno Pues puede ser partida Sobre todo contra élites ¿No? Porque va a ser Dos espíritus mario muertos Seguidos Y puede ser brutal Pero normalmente Busquen el sedas Para esconderse Al menos tengan cobertura Al menos Por si pide iniciativa Que el rival No tenga un disparo limpio O que tú al menos Puedes guardar un poquito Y luego puedes hacer un disparo Al 4 más Que no es el fin del mundo ¿Ok? Y lo dicho ahí Piensen siempre El 9 Movimiento 9 Para buscar un disparo Y flanqueo Contra operativos Muy importantes Claves ¿No? Médicos Contra líder Si tenemos headhunter Contra operativos Que hagan acción de misión gratis ¿No? Para que no gane mucho tiempo El rival en partida Ese tipo de cosas Que no creo que hagamos Falta mucho Explayarse Pasamos al pajarero ¿Vale? Que tiene el Kurnati o Kurniti Nunca me sé cuál es cuál Kurnazi Kurnazi No sé El del pájaro Yo creo que todo el mundo Lo conoce mejor así Hasta cierto punto Es una amenaza Yo tengo contadas Las partidas Donde de verdad Ha supuesto una diferencia Real Pero contadísimas Y tengo más de 50 partidas Con estos corsarios ¿Vale? Los he llevado un montón De torneos Creo que es un 80 y pico Por ciento de win rate O sea que estoy súper contento De cómo me va con ellos Contadas las ocasiones Donde de verdad El pájaro ha dicho Guau El pájaro me ha dado Un turno 1 Brutalísimo Al final es un chico básico Con pistola shuriken Y Y espada energía Por tanto Es uno de los que Vamos a sacrificar más Sacrificar no en el sentido De los regalos Sino de que vamos a llevar A puntos A hacer ese loot O hacer ese capture O ese loot O ese secure Perdón Donde puede ser Que el rival Nos pueda matar prontito O se juegue una granada O que si perdemos iniciativa Tiene un disparo limpio Contra él de algún modo ¿Vale? Entonces es uno De los más sacrificables Ahora El rival va a decir Siempre te va a preguntar Oye ¿Cómo funcionaba ¿Cómo funcionaba esto? En su mente Está Es difícil ¿Vale? Pero Quiere Recordar O sea Quiere que le recuerdes Cómo es la tirada ¿No? Entonces Dependiendo si ya has sido activado Si estás a rango 6 Del pájaro O si estás cerquita De cobertura pesada O no Vas a tener una mejor tirada O peor tirada ¿De acuerdo? Entonces Esa pequeña amenaza Ya genera que el rival Dude un poquito ¿No? Entonces El pájaro se lleva muy bien Con el sniper Porque él está en silent No tiene que exponerse El pájaro Normalmente va a hacer Movimiento dash Y meter el pájaro Por tanto es fácil Que te metas en rango 6 Del rival Si también se ha acercado Mucho a un objetivo Hay que intentar colocarlo En algún lugar Donde tú vayas a predecir Que el rival Se vaya a acercar mucho Porque hay cobertura pesada Porque hay ligera En un objetivo Algo así Donde sabes que Con movimiento y das Vas a poder llegar A meterte en rango 6 Y por tanto Vas a facilitar Un poquito más Esa tirada Y A ver si funciona ¿Qué funciona? Maravilloso Un gunner El sniper A ver si consigue Meter daño ¿Qué no funciona? Bueno Lo has intentado Y no dejas de tener Una espada de energía Cerquita del rival Que te va a venir muy bien En turnos posteriores Es uno de mis favoritos También para darle La granada ¿Vale? Si no tengo que llevarlo A un punto sí o sí Donde le voy a exponer Le doy la granada ¿Por qué? Porque al final La granada Normalmente siempre Es una big play Va a ser contra Orde y midrange Vas a hacer movimiento Y meter la granada En el mejor lugar posible Para tratar de pillar Al menos a dos miniaturas Por tanto Luego va a morir Tu operativo Y Como es uno de los Más sacrificables Porque luego El pájaro Pierde bastante valor Pues no está De más Meterle la granada Y si luego Si lo colocas Bien y demás Y te quieren mover Para dispararte En la cara Haces la carga Y bueno Tienes la carga fantasma Tienes esa espada de energía Que puede dar algún sustituto Y meter algún daño adicional Por tanto Opción número uno Para mí Para meter granada Como opción número uno Y el ninja Lo vamos a ver después Las gemas ¿No? La healer comes La otra psíquica Que tenemos en la mesa Creo que se llama Soul Weaver O algo así se llama Bueno Es un operativo Muy flexible ¿Vale? De base Es un chico básico Con pistola azúrica Ni espada de energía Así que Bien Normalmente En turno uno Yo lo juego Como primera activación De la partida O incluso La novena activación La última activación De mi turno Cuando es en la primera Es porque Quiero retrasar Otras activaciones Más importantes Tengo un objetivo En el que lo puedo llevar Para estar en Cobertura pesada La llevo ahí Y si puedo Meter más una peli Porque solamente Con movimiento y das Llego Y no tengo que hacer Acción de misión En ese punto Maravilloso Le doy más una peli A alguien Para que haga Alguna cosa Y ahí la llevo Pero como novena Activación Va a ser ese Movimiento das Curar a algo Que hemos tenido que exponer En un punto Por ejemplo Del pájaro Lo hemos llevado a un punto Para hacer loot Y el rival Nos lo ha disparado Pero nos lo ha matado Porque solamente podía Con una granada Lo ha dejado a tres de vida Bueno Podemos hacer Movimiento das Y meter una curación cita Para sacarlo del estado De herido Para que luego Si ganamos la iniciativa Sacarle más partido O que el rival No tenga tan fácil De matarlo De un segundo disparo Por ejemplo ¿Vale? También para dar ese Más uno APL A operativos Por ejemplo El líder Que lo quiere mucho Para que tenga Una capacidad De poder hacer Un doble dip Hacer un dos por uno En futuras activaciones O poder hacer Hacer una acción de misión Y ahorrarnos Light fingers Hacer una acción de misión Gratis Ese tactical ploy Y poder utilizarlo En otro sitio de la mesa Y ganar mucha potencia Y ganar mucha ventaja En tag ops Y en primarias Entonces Primero o novena activación Vale Esto es más o menos Ya me entiende ¿No? Y efectivamente Es algo sacrificable Para yo Si lo llevo Como novena activación Normalmente va también A un punto Abrazarse a un punto Normalmente empezada Para que obligara al rival A cargarme O dispararme cerquita Y ahí ya pues Empezamos a gastar Los CPs Para hacer esas cargas Fantasmas O aceptar Que nos van a matar Y punto ¿Ok? Ahora sí Si llegamos al turno 2 Con ella Es donde empiezan Las decisiones Y aquí Y aquí Es lo complicado De este operativo Porque Poder predecir A quien tengo que curar O poder predecir A quien le tengo que esperar Un poquito Para darle una pela adicional Y que tenga impacto Más tarde Es una Es una cuestión De tomar decisiones A nivel de tempo Muy muy importantes Entonces En muchas partidas Que les vaya mal Pregúntense ¿Cómo utilice A este operativo? ¿Vale? Porque yo muchas veces Me he visto Y digo He sufrido muchísimo Por no tener ese más 1 APL Por no haber activado Un poquito antes O un poquito después A las gemas Entonces De verdad Revisen muy bien Y pregúntense bien Bien siempre Antes de activarla De ¿Puedo esperar un poquito? ¿O tiene que ir ya? Claro Ante otras amenazas Muy fuertes La vamos a activar antes ¿No? O sea Antes de sacar al blaster O sacar a ella La vamos a sacar a ella Para que luego el blaster Tenga un disparo Mucho más seguro Creo que ya Creo que me están entendiendo Y bueno Cerca de cargas fantasmas Porque efectivamente Pues esa espada de energía Va a meter mucho miedo Y el rival Se va a olvidar Muchas veces Se olvidan De que es una Killer comps ¿No? Ah no Es la que cure La que damos una APL Sí, sí Pero también tiene una espada de energía Y se olvidan de ello Sniper Y aquí está Una de las cosas Importantísimas De verdad Escuchen bien De este Kill Team En turno 1 Vale Siempre vamos a mirar la mesa Si hay algún objetivo Eso es mi estilo ¿De acuerdo? Y seguramente va a decir Pero estás loco ¿Cómo vas a malgastar Un sniper de ese modo? La vida es dura Y yo juego a puntuar Yo juego a puntuar Con esta gente Entonces Cuando le pongo en abierto La capa Tiene super consil Solamente le van a poder A poder lanzar las granadas Como les hemos dicho antes ¿No? O ganarnos el flanco Entonces Yo siempre busco objetivos Que estén en ligera Y desplego Al sniper cerquita Para que Y muchas veces Es la primera activación De todo mi turno Llevo al sniper A un objetivo en ligera Y looteo Y me quedo ahí Y el rival No va a poder disparar Llevar a cualquier otra cosa Aunque sea mi última activación Contra hordas O algunos midrange Nos lo van A matar a ese elfo Con el sniper Nos olvidamos Y son dos puntos de equipo Que valen oro Valen oro De un modo absurdo ¿Que en el primer turno No disparamos? Bueno La vida es dura ¿De acuerdo? Pero eso Es muy normal Dejarlo estacionario Estacionario En un objetivo Y disparar ¿No? Luteo O lo estoy controlando Para capture Y te lo quiero disparar Y vamos a darle Balance ¿De acuerdo? Vamos a disparar Con balance Y pues podemos generarlo Yo tengo la maldición De mis snipers Siempre salgo algún uno Y creo que es mental ¿Eh? Porque cuando tiro dados Estoy buscando unos En lugar de buscar seis Y siempre tengo algún uno Pero bueno Operativo muy 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 importante Muy bueno Y algo que la gente Se suele olvidar Es otro gocha Es otro Ajá Te olvidaste de esto Tienes pistola suriken Entonces encerrado Muchas veces Ah bueno El sniper Como es heavy No puedo hacer nada Bueno Bueno Movimiento das Te mete un suricazo En la cara Sale un crítico Por alguna casualidad De la vida Te mete un segundo crítico Y a lo mejor Te vas a dormir ¿No? Entonces Muy muy importante Recordar que tenemos Pistola suriken Porque vamos a necesitar Más movimiento Y a veces Este sniper Necesita ir a poner El transponedor Y meter un disparo De pistola a la cara A alguien ¿Vale? Entonces Importante Recordar que tiene pistolita El rival se va a olvidar Siempre El dos espadas Si el otro El curnite El curnazi El curnazi El curnite No sé cuál es cuál El dos espadas Fácil ¿No? El saben que Tiramos dados Y antes de empezar El combate Podemos hacer un parry Al rival Gastando un dado Así que Muy buen operativo En cuerpo a cuerpo Aguanta mucho Y tiene una capacidad Brutal de hacer daño Porque podemos repetir Todos los dados En cuerpo a cuerpo Además Tiene pistola Ojito ¿Vale? Que también la gente Se olvida Vea las dos espadas Y ahí va Es el que llevo mucho A punto ¿Vale? Lo llevo a los puntos Para que se quede ahí Guardándose todo en pesada ¿Vale? Y obligar a que se acerquen a mí Para hacer la carga fantasma Y ya está Es una amenaza brutal En melee Es el favorito Para usarlo con carga fantasma Porque vamos a mitigar Muchísimo daño ¿Vale? Vamos a tener el parry directo Seguro Es el que nos permite Que si el rival Tiene tres hits Le vamos a poder hacer Parry dos veces ¿No? El parry inicial Y luego otro parry adicional Porque en teoría Hemos tirado cuatro dados Y hemos conseguido meter Prácticamente todo Repitiendo todo ¿No? Entonces muy muy bueno Me ha pasado muchas veces Que me han cargado a mí Bueno Me han ido a disparar Carga fantasma Bueno Estás a poca vida Te voy a golpear No me matas Y te acabo matando yo Y luego Le activo Y saco más valor En una activación ¿Vale? Entonces Muy muy buen operativo El dos pistolas Y les voy a mostrar Una de mis transformaciones De este Kill Team Es una miniatura de Creo que de antiguo fantasy Yo no sé Tiene una melenaza Le puse de rodillas Porque me gustaba Como saben Es este operativo Que puede incluso Dispararte en cuerpo a cuerpo ¿No? Trabalo en cuerpo a cuerpo Entonces yo me lo imaginaba Mucho cuando tenía A ver ¿Qué monto? ¿De qué modo? ¿No? Entonces yo me lo imaginaba Corriendo por el suelo Haciendo una voltereta Poniéndose justamente En la boca de alguien Así arrodillado Y disparar Y dije ya está Tú vas Para tener este Este cuerpo Arrodillado ¿No? Para Y poder meter La ráfaga De las dos pistolitas Bueno En turno uno Es operativo Importantísimo Normalmente va a ser Tu novena activación Salvo que sea Ahí lo pongo Élites Novena activación ¿No? Vas a esperar Que todo se acerque Y este señor va a hacer Movimiento Das Y te disparo en la cara Si has podido Si tienes No llegas Puedes aprovechar El Waze Seeker Para darle un poquito Más de movimiento Haciendo ese enroque ¿Vale? Y luego Movimiento Dar Disparo en la cara Merece la pena ¿Vale? Si puedes Movimiento Disparo en la cara Y das para esconderme De lujo Y si ganas iniciativa Sabes que vas a volver A querer utilizarle A este señor Para Movimiento Disparo en la cara A otro señor ¿Vale? ¿Pierdes iniciativa? Ten por seguro Que el rival Prácticamente siempre Va a querer priorizar A este operativo Para quitártelo Por tanto Puedes jugar en torno A como he colocado A los otros operativos Para sacar valor En esa primera activación Mía Si yo la pierdo Entonces Muy muy bueno Contra hordas Muchas veces Es primera activación Que se va a ir A un punto Empezada Va a hacer una acción De misión Y te olvidas ¿No? Porque no Te va a costar Sacarle valor En primer turno Porque siempre Va a acabar expuesto Normalmente Entonces te lo pueden Matar de vuelta Y no queremos Turno 2 Primes activaciones Para tener mucho valor Y pensar en Pues en eso O en la carga De 8 Más el rango de amenaza De 1 9 pulgadas Y meter los dos disparos O movimiento dash Que son 3 más 6 9 Y meter los dos disparos Ya está Proteger con ploys ¿Va de acuerdo? Tanto deadly ambush Como plunders Es uno de los favoritos Para volver a esconderlo Y rezar Rezar muy fuerte Para que el rival No llegue a A cazarnos Operativo Importantísimo Y si hablamos De un operativo Importantísimo Ya entramos En los 3 más importantes O 4 Junto con el que Acabamos de ver ahora Es el líder Es No sé si el líder El más importante Quizás el segundo El segundo más importante El líder E-A-2 ¿Vale? Bueno, primero Va a 2 más Y vive en 9 Entonces Se sale de rango De algunas armas Y tiene Es el más fiable El operativo más fiable Y además Con una gran capacidad De poder hacer mucho daño Espada de energía Y normalmente Pistolita de neurodisruptor Rango 6 Mucho daño AP1 Stun Etcétera Bien Lo que más Lo que le hace más fuerte Aparte de eso Es el GA2 Cuando le vayas a activar A él Puedes elegir otro operativo Que se encuentre a rango 3 Y para que sea activado Inmediatamente Después de que él termine Entonces Favoritos Que el pistolas El espadas O el gunner ¿De acuerdo? O Otro operativo Para hacer una Ganar mucho tempo Y llegar a por ejemplo Hacer un doble loot ¿No? Pero bueno En primeros turnos Sobre todo en segundo turno Porque en primero Te preparas Te colocas Y en segundo Que es tener ese GA2 Y sacarle mucho valor Pistolas ¿No? Porque el líder Por ejemplo Pongamos un edificio De Octarius ¿No? Líder Sale por la puerta Dispara Luego activas Al de las pistolas Sale por la puerta Dispara De pronto Hemos podido hacer Entre 2 3 bajas ¿Vale? Y tener un flanco Ganado Dominado Muchísimo Encerrado Encerrado Yo lo uso mucho También con el Con el más 1 APL ¿No? Muevo pronto al líder Lo dejo cerquita De una puerta Con el gema Le doy más 1 APL Y por tanto En el siguiente turno Voy a tener Al líder Con Para abrir la puerta Gratis Por ejemplo Entrar a una habitación Cargar y combatir Y que otro le siga Para limpiar la habitación O gasto Lightfingers Para abrir puerta Cargo Combato Disparo Y luego entra alguien Para rematar ¿Vale? O activa O zonas del mapa Donde hay 2 puertas Líder abre Carga y dispara O carga y combate Otro entra Abre la segunda puerta Y dispara O combate Entonces El juego Es buenísimo 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 En abierto Sobre todo Lo vamos a querer El más 1 APL Para poder hacer Ese 2x1 El cargo Combato Disparo Si nos lo acaban matando Bueno Lo van a querer priorizar Pero poder generar Un GA2 fuerte Donde sacarle Mucho valor Puede ser De verdad Puede ser partida Después Uno de los Pues eso No sé si ponerlo En top 2 o top 3 El ninja El Shadowrunner Bueno Lo típico Lo que primero Pensamos todos Es usarlo de modo ofensivo Un operativo Que vuela Que dispara en silent Que pasa por encima De operativos Y puede rematar O sin matarlos Entonces nos ocurre Ya tenemos en la mente Esa jugada enorme De paso por encima Meto un cuchillazo A alguien Sale letal 5 más Le meto El daño máximo Luego lanzo la granada Y luego te hago un das Y te puntúo Transpondedor Y dices Buah Menuda pedazo Medazo de partida Medazo de activación Detenido Si Ahí pongo granada Y luego pongo granada Entre paréntesis Realmente Usarlo así Es sacar Poco partido Porque es un operativo Que está muy pensado En utilidad De acuerdo Y esos cuchillos En silent Es de verdad De verdad Créanme Es la última opción Que tenemos en mente Vale De pronto hemos hecho Una super jugada De con movimiento Volando Y bla 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 Le hemos puntuado Y dice Bueno Nos sobra un APL Pues disparo los cuchillos Para seguir estando en concealed Ok Pero de verdad Cargar Combatir en cuerpo a cuerpo Pasar por encima Y no disparar Puntuar transpondedor Puntuar Subir mapas Hacer los gastos vantage Es mucho más útil Va a brillar Mucho más este operativo Si lo enfocamos en utilidad Centrarlo en attack ops Y en primarias Llevarlo a cargar A un sitio Donde cargues A 3 o 4 Y entonces Gasten un montón de APL En separarse Del Del shadow runner Porque si lo combaten A lo mejor mueren Que acabamos Tiramos muchos dados Repetimos mucho Pueden morir Entonces de verdad Mi recomendación Muy fuerte Enfocarlos sobre todo En utilidad Y hay que sacar Mucho partido A volar ¿Vale? Y no lo obvio Pero si lo pensemos En los exploits de movimiento Esa carga Fantasma Es con volar Porque volamos Entonces tenemos Un dash de 3 Que podemos usar con volar Y de pronto acabamos En un punto de la mesa Donde trabamos A otro operativo adicional Que el rival No se estaba pensando ¿De acuerdo? O el dash de Recon Que lo puedes hacer Con él volando Entonces podemos subirnos A un edificio Donde luego es más fácil Que podamos llegar A otro sitio ¿Entienden? Entonces de verdad Y muchas jugadas inesperadas Con él Con Plunders En turno 2 En turno 3 De pronto haces Plunders Lo llevas hacia un punto Se sale de uno Un objetivo O sea Se acerca un objetivo Donde te puntúa Luz Luego se sube Te pasa por encima Te lanza los cuchillos O te hace De verdad Jugadas locas Con ese señor Con volar Plunders Y la carga fantasma Así Muchísimas Y es un operativo Que también quiere mucho Lightfingers Para hacer O jugadas Potentísimas De puntuar O el más uno APL Para abrir puertas Para robar puntos Etcétera Entonces Muy 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 bueno Este operativo Súper recomendado Que lo enfoquen A utilidad Y llegamos al último Al último Que yo creo Que es el más importante Es el más importante El Wayseeker ¿Vale? El psíquico Que por cierto Mira Anécdota Cuando estuve pensando A la hora de abrir Este canal Este proyecto Este podcast Como se llama Puente 3 Por algún momento Se me pasó la palabra Wayseeker O buscasendas Porque de verdad Me tienen a guardar Este operativo Es muy muy bueno Y saber utilizarlo Bien 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 Es clave Porque es el corazón De las jujas máximas Porque Por ahora Todo lo que hemos hablado Son jujas Son esos truquillos Esas trampitas Esas cosas inesperadas Que el rival Puede pensar Un poco En torno a ellas Obviamente Por ejemplo Este pistolero Que ha acabado aquí Totalmente Sin cobertura Que tiene una pesada Al lado Un muro al lado Es que va a usar Plander seguro Entonces no me parece La pena pensar en esto Porque va a usar Plander Lo va a esconder Y yo ya no voy a tener Un disparo limpio Eso la gente Puede jugar en torno a ello Pero es muy difícil De verdad Muy difícil Jugar en torno A el Wayseeker A gente que de verdad Lo sepa utilizar bien Y digo bien Porque muchas veces Lo enfocamos Con un operativo Muy ofensivo Entonces He puesto los poderes Síricos En mi opinión De menos a más Pero cuando empiezas A jugar con Corsarios Pienes Tengo un lanzagranadas De AP1 Al 3 más De pronto Puedo empezar A hacer mucho daño 3 más Contra gente Que tiene buena chapa Que tiene cobertura Que se te cae la mano Y no has hecho nada Y es un operativo Que hay que sacarle Mucho más valor Pero No me entiendan mal Tener un lanzagranadas ahí Porque es un 4-5 AP1 Está muy bien Y tenemos que tenerlo en mente Porque a veces Necesitamos un poco de daño Rematar cosas O ablandarlas un tantito Para luego rematarlas más tarde Herirlo Y de pronto sacar De rango de cosas Al rival Está bien Después La salvación invulnerable De 3 más Lo vamos a jugar Sobre todo Cuando queramos hacer Una jugada muy fuerte Con un operativo Que lo vamos a exponer mucho Entonces lo jugamos antes Le doy salvación De 3 más más Entonces el rival sabe Que voy a hacer algo Grande con él Pero bueno Voy retrasando Esa activación importante Dándole Y generando un movimiento En el Wayseeker Le doy el 3 más más Y ahí nos quedamos ¿De acuerdo? Más protección Entonces de pronto Ese gunner Que sale a meter Un blasterazo a alguien Que no puede Bajar del Vantas O lo que sea Al 3 más De pronto salva mejor El app del rival Ya no le afecta Sobrevive Y es un problema Para el rival Sobre todo si Además tiene cobertura Pero bueno También se puede hacer Al revés Saco un operativo Hago una acción Grande con él Tengo impacto O no Ojalá sí Y el rival dice Ok No tengo que enfocarme En él Porque tengo que hacer Primero otras cosas Y ya En mi quinta activación Ya le dispararé A este gunner Que acaba de salir Bueno pues tú llegas antes Le metes la salvación 3 más más Al rival Que se va a olvidar Porque casi nadie la usa Y dices Hostia El que puede haber matado gratis Ahora de pronto Ya no lo puedo matar tan gratis Porque mi plasma Ya no le va a hacer daño Y entonces La cosa cambia Es importante pensar en ello Para jugadas agresivas Importantes O donde hemos comido un error Y el rival nos puede castigar Pues antes de que él se dé cuenta Le damos la salvación Después tenemos El rayo congelante Es buenísimo De verdad Y muchas veces Yo les digo Muchas veces Antes de hacer nada Sobre todo en turno 3 Y turno 4 Paren Respiren Y piensen El rayo congelante Tiene impacto real Porque muchas veces Vas a pensar Tengo que matar este operativo Porque si no Va a llegar a este punto Es pena Y si le reduces Dos pulgadas al movimiento Y le evitas Que pueda hacer dash No es mejor No va a llegar Puedes evitar Que llegue a ese punto Y evitar Sin tirar ni un dado Que haga esa cosa Que te preocupa Entonces De verdad La de partidas Que yo he ganado Por respirar En turno 3 Y turno 4 Y decir Ok El rayo congelante Funciona o no funciona Y muchas veces Funciona Tiene impacto directo Y no tienes que hacer Absolutamente nada más Parece una activación Muy leve Pero de verdad Es que puede ser Determinante Para partidas Sobre todo Que están muy apretadas Que no puede llegar A un punto A hacer loot Y que luego tú llegues Y se lo hagas En la cara al rival Es un punto Que deja de ganar Y un punto Que ganas tú Es una diferencia De dos Muy grande ¿De acuerdo? Y en turno 1 y 2 Pues lo mismo Dices Este operativo Quiere hacer la típica De me lanzo Por encima de la chatarra Hago dash Y looteo Por ejemplo Pues le metes El rayo congelante Y dices Pues va a ser que no Va a ser que ya no haces el dash O si quieres hacerlo Te vas a quedar expuesto Sin cobertura Y luego yo te voy a disparar Con un gunner Entonces rayo congelante En turno 1 Piénsenlo Para evitar que rivales Incluso rivales Que confiaban en el movimiento Y dash Para llegar a una cobertura pesada Y tener mucho impacto En el segundo turno Pues de pronto ya no llega Y a lo mejor ese flanco Que más o menos estaba equilibrado Porque ese operativo No llegue Puede ser que ya los tengas Tú mucho mucho más fácil De poder ganar Así que No me cansaré nunca de repetir Respiren fuertemente Y digan Puedo meter un rayo congelante Y por ejemplo Hay operativos claves Operativos de melee Que necesitan Que han calculado Una carga de rango 8 Le metes el rayito Y ya solamente Hacen una carga de 6 Y ya no llega a cargarte Entonces ese demonio De Nargel De los legionarios Ese Heller Pox Ese No sé Hay muchas cositas Que le quitarse Quitar esas dos pulgaditas Es diferencial A la hora de que Pierda impacto A nivel de A nivel ofensivo Así que Quinta vez que lo repito No voy a hacer otra vez Rayo congelante Piensen bien Y por último Enroque El Enroque Que es El Wayseeker Y otro operativo Que sea rango 6 Distancia 6 Se intercambian posiciones Y el Wayseeker Pues puede seguir haciendo cosas Y el otro puede seguir haciendo cosas Si aún no ha sido activado ¿No? Bueno Este Enroque Es lo que digo Que es el corazón De las Jujas Máximas Es lo que decía Oye aquí llegas Tú tienes que decir Sí Porque normalmente El Wayseeker Podría Podría Otra vez que tú quieras Podría Mover Enroque Con otro Y ese otro Que no ha activado Llega Entonces Que diga Sí El Wayseeker Puede hacer eso Entonces el rival dice Hostia Empieza a pensar En todo lo que puede hacer El Wayseeker En todo el impacto Que puede tener Por tanto Es interesante Que traten de retrasar Bastante su activación Para que el rival No pueda jugar O sea Sea una condición extra En la mesa Que él no pueda controlar Y es que realmente No puede controlar tanto Y muchas veces Y muchas veces no vas a poder Controlarlo tú tampoco A veces va a tener Un plan muy claro Como por ejemplo Avanzar a pesada Intercambiar posiciones Con un Gunner Para que el Gunner Luego haya ganado 6 pulgadas Y lo haga 6 más 3 Y te meta Un flanqueazo Que no has visto Hay veces que tiene Un plan muy claro O subir al Sniper A un Bandage O yo que sé Hay como muchas opciones Posibles Pero otras veces No es tan fácil Y otras veces Lo vas a querer utilizar Para salvar a alguien Que se ha expuesto Para hacer una jugada O que ha sobrevivido A un combate Te cambias con él Luego te vas Hay como muchas cositas Entonces Importantísimo este enroque Habilita un montón de cosas Por ejemplo Encerrado Tengo un ejemplo buenísimo Encerrado Hasta gasté un Plunders Contra el Ucyrian Con él Para En una dirección Que en mi mente Yo estaba preparado Para llevarlo A otro sitio Hacia otra puerta Que estaba en la dirección Completamente opuesta Intercambiar Al de las pistolas Y de pronto El de las pistolas Ya llegaba Con Lightfingers A abrir la puerta Que estaba más cerca De la zona de destruir El rival Y meter dos disparos A la médica Y al Heavy Gunner De los Elucidia Era El Plasma Iba a entrar La otra Pues era un poquito Complicada Pero Pero Es que el rival No supo leerlo Porque además Yo le estaba indicando Que yo quería ir Con el Wayseeker Quería ir en otra dirección Y en esa dirección Estaba el de la Granada Entonces Le estaba vendiendo Que iba a hacer El intercambio Para que el de la Granada Hiciera movimiento Abrir puerta Con Lightfingers Dash Y lanzar Granada ¿Ok? Pues no Era un baiteo Entonces El Elucidia De última ronda Del Mundial Se lo comió Con patatas Acabé llegando Le maté A la médica Con plasmazo En la cara Le acabé matando Al Gunner Que eso ya fue suerte Con la Suriken Y le quité Dos operativos Solamente porque Él no tenía capacidad De leer Todo lo que podía hacer Este señor Con el Enroque Así que Es clave Que de verdad Sepan jugar mucho En torno a él Y como les dije antes Al finalizar una partida Piensen Tuve alguna jugada Que no he visto Con el Wayseeker Que puede haber Es algo distinto Y así es como Van a mejorar Como Corsarios De verdad Es importantísimo Y ahora El plan de partida Ya hemos analizado Tacops Equipo Los operativos Todo Ahora Pensemos Mis recomendaciones Muy fuertes A ustedes Que quizás Están comenzando Con Corsarios O que Llevan un rato Con ellos Pero que no acaban De dar con la tecla Con ellos Porque es un Quiltín complicado El turno cero Es muy importante Que lleguemos Pensemos en dos cosas En Plunders Y si podemos hacer Un Alpha Strike Si es cerrado Ya deberíamos de saber Cómo hacer ese Alpha Strike Sin pensarlo En este mapa Se hace de este modo Fin No hay que empezar Mucho más Por tanto Ya tenemos Una parte muy importante Del despliegue Lo tenemos muy claro Pero Si es abierto Si no hemos estudiado Tanto Lo que sea Pensar muy bien Donde podemos usar Plunders Para proteger Para ganar terreno Para llegar a Punto donde el rival No llega Etcétera Para ganar Esa carrera De puntuar Más que el rival Y Alpha Strike ¿No? A ver ¿Dónde puedo poner A mi Gunner Para hacer Plunders Más el Ploy Del Dark De Recon Si lo puedo llegar A poner en un lugar Donde se ha oscurecido Mejor Y luego ya 6 más 3 Meto el Plasmazo O el Blast Y nos olvidamos Entonces eso es lo que Tienen que usar La ventaja Es que no tienen que pesar En operativos Ni en equipo Equipo es una mierda Y operativos Van a sacar Prácticamente siempre Todos los especialistas Solo van a tener que decidir Si un Gunner U otro Pero es súper El cuerpo te lo pide O sea Muy rápido Sabes si usas Uno u otro Y lo otro Que tienen que pensar Mucho es Qué mapa están jugando O sea Cómo es la escenografía Y las Tacops Si se quieren ir por Recon O si se quieren ir por Por Seek and Destroy Yo siempre pienso En Recover Item Yo llego a un mapa Y digo A ver ¿Dónde pondría aquí El token? ¿No? El item Que yo uso Un mini Grogu De Legión Para que obviamente Un seno tiene que salvar Otro seno Es obvio Entonces yo siempre pienso en eso Ok Aquí tengo la pesa Donde voy a poner El Recover Item Entonces un Plunder Seguramente voy a querer ir Ahí para allá Con el ninja Con el que vuela Para así hacer movimiento Hago el Pick Up Y hago el Dash Y lo tengo en pesada Súper tranquilo Perfecto Bien Entonces Turno cero Clave 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 Pensar en Plunders Por tanto pensar en Es Alpha Strike Y también pensar en Plunder de modo defensivo O sea Mesas de mierda Donde no haya pesada cerca Donde no haya suficiente cobertura Llevarlo a lugares De acuerdo Y si el rival Aquí pueden pensar un poquito Bueno lo dejo de este modo Aquí el rival cree Que me puede meter un disparo Por este tal Bueno uso Plunder Lo meto en cobertura Y a lo mejor he forzado Un despliegue O una orden distinta A lo mejor un Gunner Que normalmente no tendría disparo Y iría en Conceal Como lo he puesto aquí De tal modo Que no está pensando en Plunder Lo ponen en Gage Y ahora ya le pongo En una situación Donde no va a tener disparo Porque soy bueno ¿No? Corsare Tienes que pensar Que eres muy bueno No le dejo el disparo Y lo va a tener que dejar Muy escondido Y muy atrasado Porque si no Lo voy a disparar yo a él ¿Vale? Entonces Ahí está la clave Turno cero Pensad en esto Después Segunda cosa que tienen que pensar Y esto es muy relevante Porque pocos Kill Teams O prácticamente ninguno Lo puede hacer tan bien Como Corsario Si es Quiero cambiar la orientación Del mapa ¿A qué voy con esto? Bueno Pongamos Todo el mundo tiene en mente ¿No? El mapa horizontal ¿No? Donde son los despliegues largos De 3 pulgadas Y normalmente Pues todo el mundo despliega Tiendo operativos En toda la parte De la Pues en todo su despliegue Para poder tener impacto En todos los objetivos Y demás Bueno Corsarios Pregunta Nos interesa cambiar La orientación del mapa ¿A qué voy con esto? Voy a que puedes cargar Muchísimo Un lado de la mesa De tal modo que dices Gano Si o si Este lado Y de pronto Es como si hubiésemos puesto Un mapa horizontal En vertical Y es que esto es importantísimo También a la hora de Seleccionar las TACOPS Porque podemos pensar En Bantat Podemos pensar en Transpendedor Podemos pensar en Courier En Recover Item Que podemos enfocar En un lado de la mesa Y jugar de ese modo ¿Ok? Claro Cuando es un despliegue A lo largo O sea En vertical El cambiar la orientación Del mapa No sirve tanto ¿Ok? Pero también puede servir Encerrado Encerrado hay que pensar ¿Contra qué me enfrento? ¿Y qué tipo de visión Principal tengo? ¿Y qué suele ir Esta función? Por ejemplo Intercesores Son 6 operativos Normalmente a lo mejor Quiero hacer un 2-2-2 Y es LUT Entonces como es LUT Él necesita estar Siempre en un punto LUTEando LUTEo 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 Entonces puedo decidir Enfocar La partida en Ceder al rival Una de las habitaciones ¿Vale? Un tercio del mapa Donde a lo mejor Hay una habitación O dos habitaciones Donde hay LUT 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 Y yo me voy A los otros 2 tercios Y trato de generar Con toda esa ventaja De números Que a lo mejor son 4 contra 7 Contra 8 Porque tenemos que dejar Alguno para lutear El objetivo de nuestro punto Aunque él Sabemos que lo vamos a perder Y que el rival va a llegar Y nos lo va a quitar Pero mientras tanto El plan es Ganar de todo lo demás Entonces Importantísimo Porque también yo he ganado Partidas Con un acuerdo perfecto La partida del quinto Del quinto La quinta partida Del mayor Iba 4-1 Llevaba dos intercesores Y me comí Otro intercesor Esto cuando todavía No estaban nerfeados O sea Esa cuando Era No sé qué año era Era año y pico ¿No? Y me sacó Los volters De P1 Y puso equipo De letra 5 más Y entonces dije Me va a destruir Es que me va a destruir Si quiero jugar A tratar de estar Dentro del mapa Me va a destruir ¿Cómo enfoqué la partida? Enfoqué la partida En primer turno Activación fortísima Para ganar Un objetivo Que él tendría que haber ganado Entonces le hice Un 4-2 Era loot Si no recuerdo mal Era loot O era B No recuerdo Era una que Había que hacer Haciendo de misión El punto Sí o sí Y gané El centro Y entonces La partida era Mantener ese lado Ganar el centro Fortísimamente Y la otra Se la iba a ceder Aún así También le conseguí Meter el punto ahí O sea En la primera activación El primer turno Le conseguí quitar ese punto Pero luego Él tuvo que Previsó activaciones En ganar ese objetivo Lootear Mientras yo Le iba ganando Todo el resto de la mesa Llegó un punto En el que Él no podía sacar El Space Marine de ahí Solo tiene un Space Marine ahí No lo podía sacar Por lo tanto Todos mis elfos Estaban tranquilos Y yo le fui A través de cargas fantasmas De meter el AP2 De meter no sé qué De hacerle todos los truquillos Le conseguí Y por llevar Por llevar Recon Le acabé ganando la partida De uno de dos A un Russo Me acordaré siempre Y nada Y me hice un 4-1 Sí Eran cinco rondas Me hice un 4-1 Ceder un lado Tienes al líder Súper protegido En otro sitio En el flanco contrario O cómo te va a puntuar Route Si de pronto Le has ganado un flanco Y tiene que pivotar Con todo lo que está En el otro Hacia otra vez Hacia el otro flanco Y va a tardar muchísimo En puntuar Route Que como mucho Turno 3 y turno 4 Por lo tanto Tú ya vas por delante En Tank Ops Entonces ahí puede ser Que si es rente Llevar la Tank Ops propia De ir por delante En puntos de victoria Si dominas esta técnica Y de verdad Consideres que es un mapa Que puede beneficiarte Mucho de hacer esto ¿De acuerdo? Además el ploy este De cambio dos operativos Para redesplegar Los otros hídricos En otra orden Nos puede dar Puede hacer que Puedas de Literal Desaparecer de un flanco Y que el rival diga ¿Ok? He destinado Un gunner Una granada Un tipo de melee Y un no sé qué En un flanco Donde ya no hay nadie ¿Ok? Entonces puede ser interesante Yo les invito a que lo practiquen Porque puede ser muy interesante ¿Vale? Muy importante también Pensar en Donde voy a posicionar A los operativos En la primera oleada Porque como voy a perder La iniciativa del turno 2 Recuerdo Siempre Piensen así ¿Vale? Porque van a poder Mitigar muchísimo El impacto Que pueda tener el rival Voy a perder la iniciativa Del turno 2 Entonces tengo que tener muy claro Donde coloco la primera oleada Para que cuando él Ataque a esa oleada Mi segunda oleada Salga Y le reviente Y trate de Contrarrestar la partida Incluso dominarla Si es que el rival No le ha ido muy bien Y pensar ¿Planders me ayuda? Es decir Si coloco aquí La primera oleada O la segunda oleada ¿Cómo voy a utilizar Planders Para tratar de mitigar Donde ha ido el rival? ¿No? Lo que he dicho antes Un rival se ha quedado A carga exacta O casi exacta De un operativo mío Planders Me alejo Y entonces Él ya no va a llegar Ese operativo Ese operativo ha perdido Mucho valor Aunque yo pierda Iniciativa Aunque yo pierda Iniciativa Él va a perder Mucho valor Y ¿Dónde voy a pensar Que necesito La carga Fantasma? O sea ¿Qué operativos Voy a dejar En qué lugares Para forzar A que si quiere Llegue a dispararme O a mover cerca de ahí Y yo hacer la carga Fantasma Y recordar Que el que vuela Puede dar unos sustos Que él no se espera A lo mejor Ni quería Ni estaba en su mente Disparar A un operativo O sea A ese operativo Al Shadowrunner Y tú reaccionas Le metes la cara Fantasma ahí Porque vuela Y pasa por encima De la escenografía Que él ni loco Pensaría que podía hacerlo Y A comer Y por último Improvisación Y adaptación No les puedo contar Mucho más Podemos hablar De que bueno Si contra élites Hace esto Contra horda Y sí ¿No? O sea Contra élites Pues obviamente Queremos llevar Cosas de melee primero Dejar hasta el final Al líder Al gunner Y al Al de las pistolas Y al Wayseeker Para Como vamos a tener Más activaciones Forzar a Poder llegar a hacer Una muerte Quizá en turno uno En un mundo maravilloso Dos Si el rival No ha despegado bien O hemos utilizado De forma magistral Planders Y el enroque Del Wayseeker ¿No? Entonces el gunner Con el blaster Y el pistolas Puede llegar a meter Puede llegar a meter Dos disparos O sea A lo mejor Empezar la partida Con dos bajas O sea Me ha pasado ¿Vale? Podemos hablar De que con Horda Pues super safe Super seguro Mucho en consigla Abrazando pesada Tratando de Pues mucho sneaky Salgo Disparo Me escondo Sí Contra algunos Maid range Orca Sufrir Pero la clave De verdad Es improvisación Y adaptación O sea Es un kill team Que tiene una capacidad Brutal Hasta el último turno De hacer Grandes jugadas ¿Vale? Esas big plays Que nos van a dar O puntos O muertes O recuperar terreno Que habíamos perdido Entonces el rival No se puede mover Tan fácil Big plays Big plays Big plays Siempre hay que pensar En grandes jugadas Como maximizo Cada activación Que haga Porque tenemos Operativos Que las pueden hacer ¿Vale? Entonces siempre Piensen Donde quiero usar Light fingers Donde lo quiero priorizar Para que Si el rival Les permite Que ese operativo Active Porque no se lo han matado Porque no hay Tienen un guard En la puerta Que no les va a dejar Pasar O lo que sea Hacer siempre Estar big plays ¿De acuerdo? Y a lo mejor Una big play En turno 2 Aunque vayan perdiendo Puede hacer Que el turno 3 y 4 Remonten muy fuerte Porque tienen mucha movilidad Y pueden llegar A un montón de lugares ¿Vale? Entonces muy muy importante Esto es más En games Que hemos hablado Todo el rato Esos gochas Estos No te olvidaste De esto Pues utilicenlos Es parte de nuestro juego O sea No es que tengo Un Que tengo un ploy En todo mi kill team Y entonces Bueno pues me salgo Un poco mal Pero te lo hago Por ejemplo Esa carga fantasma De los windblades ¿No? Que dices Bueno Dejo a este tipo aquí Por si acaso Mi rival cae Bam Te reviento Te meto la carga fantasma Y te obligo a que pegues Al chico básico ¿No? No es eso No es un solo ploy Es todo De verdad Es todo lo que tenemos Tiene que ser muy sorpresivo Para el rival No dudar Y no ceder O sea No dudar En el sentido De usar bien Las big plays De no caer en Ay Me sabe un poco mal Hacerte este fast strike O no he visto esto Es nuestro juego Es nuestro juego Y tratar siempre De ir por delante En la partida A nivel de puntos De victoria ¿Vale? Si podemos forzar El ir por delante Y que el rival diga Uf Tengo delante Un kill team Que puntúa muy bien Y ya me va ganando De dos o de tres Le va a meter mucha presión Y además Para la gente Que le guste matar Si vamos por delante En tacops Ya las hemos casi maximizado O las hemos maximizado Muy prontito Antes podemos destinarnos A puntuar primarias Y a matar al rival Por tanto Siempre intentar ir por delante Y por eso Recomiendo muchísimo De verdad Aunque les guste mucho Seek and Destroy Que vayan por Recon Van a poder puntuar Cositas desde turno uno Van a poder preparar jugadas De turno dos Y empezar a puntuar Dos, tres, cuatro puntitos Y el rival Muchas veces No va a tener modo De pararlo Porque es llegar a sitios Y hacer cosas Entonces Es muy interesante De verdad Prueben Recon Y nada Ojalá les haya gustado No sé cuánto tiempo Llevo hablando Creo que mucho Ojalá haya quedado Una guía de 0 a 10 Interesante Ya sé que mucha gente Ha estado detrás de ella Me ha escrito Oye Y ahora Como las han bufado Y cada vez se ven Un poquito más en mesa Pues están ganando Más protagonismo En muchos torneos Me alegra un montón Hay jugadorazos Yo Por ejemplo En Joserra En el Discord De Warkenskampsteriano Los he jugado muchísimo Más que yo Sobre todo Este último año Y de hecho Antes de ir al mundial Le dije Oye Joserra Alguna cosa Estoy muy verde Recuérdame Cositas importantes De los corsarios O qué cosas Te están funcionando A ti más O qué pays Te están costando Un poquito más Entonces Bueno Hay gente muy buena En Discord Les podemos apoyar a todos Espero que esta guía Les haya gustado Y ya saben Si han llegado hasta aquí Y les ha gustado el contenido De Puente 3 Pues follow Like Ayuda muchísimo Tanto en Ebox Como en Youtube Gracias gente Que tengan bonita semana Y ojalá Puedes sacar el episodio 46 Antes de que termine febrero Si no Primera semana de marzo Como tarde Estará fuera Chao gente Chao gente Chao gente Chao Chao gente Chao gente Chao gente CC por Antarctica Films Argentina